grabando con el bárbaro si si esta bien pegado esto es rapidito la vaina vamos echando bien vale que te digo sencilla o ponte la vaina viejo esto es rapidito la vaina y echale mi hermano perdon tu negocio es de aquí para allá ya yo con los payasos ya me salio con el coche vale mía y el toce deja la huya deja la huya mi hermano y el toce vale mía ven tendras que cargar grabando con el bárbaro si si usted tranquilo mi hermano la vaina es aquí aquí mi hermano yo no voy a ponerle emprendimiento ponga el letrero allá ponga el letrero allá eso está bien pegado bueno mi hermano vájate estoy rapidito mi hermano vamos a organizar el chuso enseguida dígame dígame la vaina va marchando bien hay un man que está comiendo se va a lavar el carro bueno trajelo voy a buscarlo usted sabe manejar se llama montoya bueno vaya mijo vaya metalo sencilla o doble bueno dale entra dale dale eso ay hermano hay que hay que apurarnos la vaina porque entonces mi hermano esto es que esto es de 5 minutos eso es rapidito mi hermano echele pa aquí echele pa la vaina cuente mi hermano cuente mi hermanito esta lavando carros acá afuera que tengo mi lavadero acá legal un momentico mi hermano sigue lavando que dices tu mi hermanito te tengo que repetir esto no es tu terraza esta es mi terraza que pasa hermano mio pero porque mas aquí también le trajo el negocio este es mi negocio eh papi este también es mi negocio hermano esta es la terraza del negocio hermano te voy a darte claro tu negocio es de aqui pa alla pero mi negocio es de aqui pa alla tu estas en la terraza aqui parque ellos los carros aqui no hay nadie mi hermano ya hey un momentico mi hermano de aquel lado hermano ah yo estoy hablando con el dueño del circo yo con los payasos ya ay ya que me salio me salio con el cocha como ya te lo quito ya te lo quito ya te lo quito ay un momentico el loquito esta loquito pero este es el miembro hay balemilla y el toche compa ay cojela suave compa ay hermano cojela paciencia hay balemilla y el toche compa ay el baler cojela suave hay balecita hay balemilla hay balemilla hay balemilla hay balemilla hay balecita hay balemilla aqui mi carro no me lo van a mover aqui que carro que carro hay balemilla hay balemilla hay balemilla me tendra que cargar me tendra que cargar mi hermano me me tendra que cargar vale mía